¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Visión 360. Hoy les contaremos el drama que viven 1.700 familias en el Ecuador, cuyos hijos, padres, hermanos, amigos desaparecieron sin dejar rastro. Además, ¿por qué para ser campeones no es necesario ver el escenario? Historias de superación que se gestan en el Ecuador. Esto es Visión 360. Aquí empezamos. Visión 360. En julio pasado, la Fiscalía General del Estado dio cuenta que en el Ecuador existen 1.748 personas que desaparecieron. Sin dejar rastro. Visión 360 nos cuenta algunas de las historias de sufrimiento e impotencia tras la frialdad de los números. Conoceremos qué está haciendo la Fiscalía y la Unidad Policial Especializada en Desapariciones que se creó a finales del año pasado para investigar estos casos. La Fiscalía y la Unidad Policial Especialous Mientras las investigaciones procuran descubrir dónde están los que un día no regresaron, las familias con fracturas en el alma se aferran a la esperanza de que aquellos objetos algún día vuelvan a ser usados. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy mamá de Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez. Soy mamá de Angie Marianela Carrillo Lavanda. Mi madre es Leonor Ramírez, desaparecida. Mi madre desapareció hace 38 años. Mi hija desapareció. Mi hijo desaparece el 21 de abril del 2012. Mi nombre es Roberto. Desaparecido el 3 de noviembre del 2011. Yo soy Alexandra Córdoba, la mamá de David Romo. Él desapareció el 16 de mayo del 2013. Según datos de la Fiscalía, en Ecuador hay en la actualidad 1.671 casos de personas que salieron de su casa o se dirigían hacia ella y nunca regresaron. ¿Cuántas son 1.671 personas? ¿A qué equivale esa cifra? Con esa cantidad de personas se puede llenar casi 8 aviones comerciales Airbus A320, uno de los más comunes en Ecuador. O también 11 buses articulados del sistema Trolley, que opera en Quito a su máxima capacidad. Los números reflejan la magnitud del problema. Pero detrás de las cifras hay miles de rostros con nombres y apellidos. Hay familias enteras cuyas vidas giran en torno al familiar que ya no está. Alexandra Córdoba levantó en la sala de su casa una especie de altar dedicado a su hijo, David Romo. La última vez que se lo vio, viajaba en un bus hacia su casa en la mitad del mundo. Era el 16 de mayo del 2013. Con él hablé, llevo más o menos a las 10 y 20 de la noche, donde él me dijo que él estaba dirigiendo hacia la casa, que estaba cerca, que pronto llegaría y me avisaría para que yo saliera a recogerlo. Esperé yo como 10, 20 minutos, pero esa llamada, ese mensaje nunca llegó. Las imágenes de su hijo están junto al divino niño, como quien perdió la fe en la justicia terrenal y suplica misericordia. Hasta el momento las investigaciones confirman que David Romo regresaba a casa en bus y que durante el trayecto sufrió el robo de su celular. El autor confeso de ese delito está detenido. Alexandra Córdoba cree que en ese episodio violento se produjo un crimen, aunque dice que quisiera estar equivocada. Hoy en el fondo sabemos que algo le pasó, porque son 17 meses en que nadie, absolutamente nadie lo ha visto y que él tampoco ha podido contactarse con nosotros. Pero sin embargo, como todos, como todos los familiares esperamos que nuestros hijos, nuestros familiares desaparecidos estén con vida, que pronto podamos saber de ellos, que pronto los encontremos, pronto puedan estar con nosotros. El tiempo transcurre implacable, pero Alejandra dice que quedó congelado, que su vida está paralizada desde el momento en que no supo más de David. Porque solamente fue desde ese día a buscar a David, a buscar si es que alguien sabía dónde estaba él, a buscar a alguien que lo haya visto. Empezamos a andar entre fiscalía, abogado, policía, entre búsquedas, entre allanamientos, entre saber qué más se puede hacer. Aunque las investigaciones sobre la desaparición de David Romo no arrojan datos ciertos, Alexandra no desmaya. Es protagonista en los plantones en la Plaza Grande, en foros sobre desaparecidos, en actos en la universidad de su hijo y hasta en las redes sociales. Alexandra comparte con nosotros tal vez su tesoro más preciado. Luego nos vamos a reunir así para gastar los 15 años, tal vez la hija de ella o de alguno de ustedes, de mis primos, ¿verdad? Un video de David en la fiesta de 15 años de su hermana, poco antes de su desaparición. ¡Viva! 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 Cada desaparición es una historia particular. Veamos el caso de Isabel Cabrera. Ella se quedó sola porque su madre, Leonor Ramírez, desapareció el 29 de abril del 2011. Aquel día la señora Ramírez caminaba por La Tola, un barrio de Quito, hacia la casa de una de sus hijas, pero nunca llegó. Sufre de Alzheimer. Pienso que mi madre de pronto cogió algún bus equivocadamente, se fue a alguna provincia y en algún asilo, en algún lugar tal vez detienen a mi mami. Mami, como tiene el Alzheimer, yo sé que esa enfermedad va avanzando y pronto no se acuerda ni cómo se llama, ni dónde vive, ni si tiene hijos. Pienso yo eso. Isabel cree que los investigadores han sido injustos con ella, que no han dado importancia a la desaparición de su madre por ser de la tercera edad y por padecer de Alzheimer. Entonces yo mismo, en el fondo de mi corazón me siento mal, porque digo, nadie le da la importancia, como yo, que soy hija, en momentos que yo digo, ¿cómo quisiera yo tener suficiente dinero para ir a buscar yo mismo con mis manos a mi madre de provincia en provincia, de asilo en asilo, de ancianato en ancianato? Pues si yo... El caso de Telmo Pacheco es similar a otros casos. Hace tres años su hijo Telmo viajó a Loja para participar en un retiro espiritual. Luego se quedó en la provincia para hacer turismo. 45 días después se lo vio haciendo una transacción en un cajero automático. Nunca más se supo de él. El padre del joven desaparecido piensa que se trata de una desaparición voluntaria y que Telmo está aislado con alguna secta religiosa. Solamente queremos que se comunique para... Porque lo que él decide hacer es para nosotros lo único que queremos saber que esté bien, para poder ayudarle, porque siempre ha sido así. Nosotros sabiendo que esté bien, nosotros vamos a tratar de hacer nuestra vida normal. Como le dije, aunque faltara la alegría que le ponía a la casa, pero no podemos obligar a nadie a que viva con nosotros. Aunque es probable que su hijo esté vivo, Telmo Pacheco no sonríe. Necesita noticias certeras. La vida no solo mía, sino de toda la familia. Mi mujer, por ejemplo, mi mujer ya estuvo con depresión, estuvo con parálisis facial, todas esas cosas. Me ha tenido que tener el tratamiento para que pueda salir de eso. Y de a poco está mal. Yo en mi caso he tenido que dejar mi trabajo. Yo era feliz porque yo hacía lo que a mí me gusta. Quien tampoco sonríe es Yadira Lavanda. Su hija Angie Mariela Carrillo, de 19 años, desapareció en enero pasado. La madre cuenta que su hija estaba feliz porque había empezado a estudiar medicina y porque fue electa señorita novato de su universidad. Ella sostiene que la desaparición de Angie no fue voluntaria. La madre dice que no puede dar detalles del caso, pero que las investigaciones están dirigidas hacia un posible caso de trata de personas. Me gustaría saber a mí también cómo se trata, de qué es la desaparición, si alguien le hizo algo, si alguien la desaparición, si se sospecha de unas personas. El caso de mi hija está bajo indagación previa. Entonces, no se puede dar más detalles, pero, como yo digo, cuánto tiempo más pasará para poder saber por lo menos qué le hicieron, o dónde está, o qué pasó. Yadira Lavanda busca responder esas preguntas. Viaja todos los miércoles desde Riobamba hacia Quito para conocer el avance de las investigaciones. La esperanza es lo último que se pierde. Yo quiero encontrar a mi hija con vida y en eso me mantengo. Hasta que yo no vea lo contrario, yo me mantengo de que ella está con vida. En algún lado, pero está con vida. Porque no puedo pensar lo contrario. Un denominador común entre los familiares de personas desaparecidas es que todos, sin excepción, esperan reencontrarse con sus allegados. Elizabeth Rodríguez lleva dos años y tres meses preguntándose qué pasó con su hija, Juliana Elizabeth Campoverde. Mi hija y yo bajábamos ese día, sábado, justamente a la gasolinera de la Biloxi. Mi hija se iba a trabajar. Ella se cogió para ir a abrir su negocio y yo a abrir el mío. Pero, lamentablemente, en media hora ya no supimos qué es lo que pasó con mi hija. Ella señala como sospechosos de la desaparición de su hija a los líderes de una iglesia evangélica. Acota que la justicia no ha logrado obtener información de ellos. Lo que pasa es que nosotros, después de haber asistido a esa iglesia, mi hija tuvo presiones de ahí, que tiene que casarse con el hijo del pastor. Y luego nosotros nos enteramos de esto, entonces mi hija y yo salimos de esa iglesia. Al mes y medio que mi hija salió de, salimos de esa iglesia, mi hija desapareció. Su dormitorio está como ella lo dejó. Yo tengo la esperanza de que mi hija la voy a encontrar viva. Y eso es lo que me hace a que mí, y yo no voy a deshacerme de las cosas de ella hasta no saber la verdad. Una vez que sepa la verdad, tal vez tomará decisiones. Mientras tanto, ahí mantendré las cosas como están. Todas sus cosas están ahí, su computador, sus libros, están ahí. Su ropa, todo está ahí tal y cual como ella dejó. Y ahí le mantendré hasta yo saber realmente la verdad. Para la familia Campo Verde Rodríguez, cada día es un reto. Buscan formas de llamar la atención, de alertar a la población, de pedir datos certeros. Quieren romper el silencio de los apáticos. Hoy es miércoles y como todas las semanas, hay plantón en la Plaza Grande. Aquí todos hablan el mismo lenguaje, porque el dolor es el mismo. Es el lugar idóneo para desahogarse, para gritar por justicia. Yo siempre digo encontrar a mi hija como sea. ¿Qué mejor si la encuentro viva? Porque dentro de mí, el fondo de mi corazón, hay algo que, hay una esperanza, una luz de esperanza que me dice está viva. Y yo seguiré en la lucha. Pero si es que todo fuera lo contrario, si mis sentimientos me traicionaran, yo no importa, encontrarla, encontrar aunque sea sus huesitos, y tener por lo menos donde poner una flor. Y descanse en paz. No se mueva, todavía tenemos más. Yo personalmente haré seguimiento a esta política de Estado y nos reuniremos con los familiares de las personas desaparecidas cada seis meses. Señor presidente, por favor, recíbanos como fue su compromiso. Lo que nosotros vemos es que el señor presidente se compromete, pero su sistema ahí abajo es ineficiente. Lo que nos vemos es que el señor presidente